Hola mis amigos que tal como les va por aquí nos encontramos en el municipio de Cacaopera departamento de Morazán como estamos viendo aquí lo que es la iglesia parroquial o la iglesia católica de este municipio del departamento de Morazán podemos enfocar aquí también lo que es el mercado municipal por aquí se encuentran algunas personas trabajando verdad y también aquí tenemos lo que es la alcaldía municipal de este municipio de Cacaopera la tenemos aquí una portada en esta parte de acá de que ya se acercan las fiestas navideñas está muy bonito como han adornado aquí en el municipio de Cacaopera ahí está el arbolito de navidad verdad bien bonito ha adornado la alcaldía municipal de este municipio de Cacaopera en el departamento de Morazán por lo cual estamos invitando a usted a que venga a este muy bello municipio para que pueda disfrutar pasarla bien verdad sabemos de que Cacaopera es uno de los pueblos autóctonos del departamento de Morazán pueblo de origen cacahuira por aquí también tenemos lo que es el parquecito que está a la par del de la iglesia católica que le enfocamos en este momento aquí nuevamente verdad venga cacahupera y disfrute de este clima bonito que tiene verdad y se encuentran unos jóvenes verdad por aquí tenemos el gran arquero de la liga mayor va quien ha jugado en jocoro don edgar es decir que le invitamos de que venga a este municipio a pasear también están otros jóvenes aquí el club deportivo pipí entre pocos momentos van a ir a los entrenos venganse a pasear a cacahupera está muy bonito tenemos también aquí el capital del club deportivo pipí bien bonito este parquecito como lo han diseñado aquí en el municipio de Cacaopera también el parquecito tiene una canchita de futbolito rápido y aquí a la par tiene algunas pinturas que hacen ilusión a que Cacaopera es un pueblo de origen cacahuira aquí tenemos imágenes de los negritos de Cacaopera en estas pinturas que han decorado acá a un lado de la cancha de futbolito rápido venganse a Cacaopera se va a sentir bien tenemos un kiosco también entonces no lo piensen dos veces para venir a este municipio situado en el departamento de Morazán El Salvador Centroamérica aquí podemos enfocar un arbolito que está bien apodado estamos enfocando de un perfil la iglesia católica bonito este parquecito que tiene la ciudad de Cacaopera quiero decirte que si te ha gustado el video dámelo like suscríbete y activa la campanita muchas gracias pasen un feliz día